¿Qué es el Camino Inca? Excelente, los porteadores, se ve la diferencia con otras empresas, fabulosa, fabulosa la atención. Pues de esas cosas, que mínimo uno la tiene que hacer una vez en la vida. Y pues Machu Picchu espectacular, pero yo diría que tres cuartos de todo este tema es hacer el Camino del Inca. Todos los días son distintos, todos los días el paisaje varía, el camino como tal cambia. Realmente vale la pena prepararse y hacer el camino. ¿Recomendarían a sus amigos de hacer este Camino Inca Machu Picchu con la agencia Info Cusco? Sí. 100% peruana, muy buena atención, recomendado 100%. Excelente comida. Bye.